Muy pero muy buenos días amigos, bienvenidos a Nadie Dice Nada Estamos en vivo, 10 de la mañana, 7 minutos y arrancamos con la apertura de Nati J ¿Qué es esto? ¿Musica country? Escucha, country Buenos días perrito, country, country Buenos días amigos Aunque a este acostumbrado a las corridas La vergüenza ya le pisa los talones Las pastelas del abuelo Lamentando el precio de sus confesiones Las pastelas dirían la esquivando ejecutivos por Florida Mientras cruzas sin mirar las avenidas Yo quiero cantar toda la apertura hoy Lejate el micrófono, canta Vuelve con los ojos llenos de perdón Pero es demasiado tarde Y ella le da un beso de esos que humillan A la soledad Ahora pueden hablar Justo ahí nadie dice nada, che, vamos En Twitter ahí pueden comentar, sí Flor Qué día de mierda acá en la costa atlántica, ¿qué pasó? Sí, pero no hace tanto frío No puedo relajar, no puedo dos minutos dejar de cantar Que vino otra vez la lluvia, lo nublado, se me va el sol Por el centro todos conocen la historia Del más piso y la más bella del condado Ahora les digo cuándo pueden hablar Se llama musicalidad Aunque tiene momentos de poca gloria Pensá que después sin quedar boludo Cuando el amor se tomó unas vacaciones La vida le dio milonga y él bailó Saben lo que es la milonga, ¿no? Ay, Nico Nunca le dijo que no La palopa y un estilo de música Todo va a ser la palopa siempre Pero es milonga Fue el testigo de esa magia Uy, estoy cortado Me los condenó Ahí está Va a vivir eternamente Entre el tedio y la pasión Lejos la mejor apertura, loquito, dice Augusto Van 30 segundos Van 30 segundos, Augusto ¿Cuántos días dijiste lo mismo, Augusto? Te amo, Augusto Vos también te estoy cortada, pulpo No ibas a hacer una pulmiranda vos Cambio opinión Dos amantes del montón Mariana dice, obvio, apertura de las pastillas será de Natuti Luz dice que el arroba es, sí, soy luz Dice, me dormía de las 5 de la mañana Pero la alarma siempre a las 10 para arrancar la mañana con ellos Lindo, 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 lindo Ellos somos nosotros Bosta que te pueden subir el día de una manera Ahora ya va a dos mil por hora por la vida Pisa el freno solo para sus dos críos Gracias a la gente de Habana por los cafés Capos, más compañero del frío Este que le... Escuchen, escuchen la frase A ver Si hoy la describo Digo profeta Mahoma No sé si está muy buena esta frase Una vez hecho un pacto Ah, ya lo consiguió Y él adquirió una gran filosofía de goma Y zapatos baratos Eso no cambió ¿Cómo se llama eso cuando agarrás algo de una canción y lo cambiás? ¿Cómo hace elegante? No sé Dale, lo hablamos, chicos Sí, sí, pero yo no lo sé ¿Por qué la frase de otra canción? Filosofía de goma y zapatos baratos Filosofía barata y zapatos de goma ¿Está bien lo que estoy diciendo? ¿De Charlie? Sí, Charlie, Charlie Ah, gracias Che, hay poco like en YouTube Vamos, el que va entrando Necesito que le dé click al dedito Así Hay mil y somos más de ocho mil Ya a esta hora Vamos, dale, dale like Escucha, entre el tedio y la pasión El instinto y la razón Entre la perseverancia y la cruel resignación Esa magia que no los va a dejar ser Dos amantes del montón Me encanta verlo a Quito con el vientito en la cara Ay, se le vuelan todos los pelitos Todo costadito ahí Nadie dice nada de lo que parece Nacho Vestido todo de rojo Teletubi Te tocó ser Po ¿Vos eras Po? Es Po Él es Po, de verdad Mirá, el verdadero Po Igual un Po full sponsoreado, ¿eh? Me encanta Sí, vos sos el celular Pero la apertura de Nati me encanta Lockies, hashtag nadie dice nada Dice Artemis ¿Qué son los videos de ayer, che? Che, la bajo un poco en algunos momentos con la apertura, ¿eh? A ver A mí es duro Verga esta apertura La apertura más de verga que vi en mi vida Una verga esta apertura Qué boronga Menos ganas de vivir esta apertura No, no, niga La peor del año ¿Qué mierda qué es esta apertura? ¿Qué la hizo? Qué verga esta apertura del horto Le está devolviendo a la de ayer La de ayer y la de siempre Ay, Nacho, todo sucio es tu pantalón Esto fue por andar en bici ¿Cuándo? No, pero no sale la grasa de la bici, loquita Ninguna grasa sale Por eso vos no te vas nunca Nicky dice Flor, ya me cansé de cansar Que aunque no lo veamos El sol siempre está No veo el sol ¿Qué hago mal? ¿Qué hago mal? Pregunta Dejamos de cantarla Tenemos que cantarla todo Para mí al sol, ¿entendés? Para mí al sol Sí, sí, sí Me sirve No, para mí al sol Es un poder del amor Una energía Después algo Florencia Un reiki al cielo Al sol le rompe las pelotas a este tema Y no va a salir nunca Se va a cantar Porque se queda durmiendo Para mí vuelve Son unos cracks No está hablando de las pastillas Pulpo Ah, perdón, perdón En Narnia Perdón, pero en Narnia Hola El pulpo está Obvio que son los cracks Los amo Yo no los conozco Es Narnia Hola Yo fui a verlos hace poco Y los amo más que antes Yo una vez me los crucé El Pity Volví ¿Miren cuando les conté Que me alquilé una casa En Mar de Ajo? Pero que yo decía Que era en San Bernardo Salí a bailar a Eterno En San Bernardo Y volviendo caminando Me los crucé al Pity Caminando de jirafa ¿Cuántos Pity salí cantando? Dos No siempre Y con uno soñé yo Antes de ayer No siempre Iba mucho a casa Hache Todos los de las pastillas A un bar en caballito Que yo iba Va cayendo mucha gente Al marketing registrado Porque en un ratito Arranca la clase de función El del pollito Grande pollo Esta canción Tiene una frase increíble ¿Cuál es? No te la voy a spoilear Te la voy a recitar Cuando llegues ¿Saben qué vuelo hoy? Récord de gente Mirándonos en vivo acá Me gusta Es muy temprano Y ya hay bastante gente Y el día Vista medita No tenés una goma Que hacer y venís acá Como que somos la opción B La opción A es el sol Opción B Nosotros Buenísimo Porque ahí viene J Love Así tiene muchos pacientes ¿Qué pasa? ¿Estás congestionada? No, ¿qué tengo? Mamarre Hace mucho filo para Octavio Claro, claro Y Octavio que viene En paños menores siempre ¿Te doy la cintura quieto? Sí, mal ¿Por qué? La espalda mal Conta por qué ¿Vieron ayer el fútbol tenis? Que en un momento Nacho me pegó una piña Y yo me caí y giré Me rompí la espalda Mal Hiciste muchas veces esa parte Mal Eso era algo que hacía mucho de chico Y me di cuenta que ahora cerca A los 30 años Hacía mucho que no lo hacía Y no estoy más para hacerlo Ya no es gratis No Ya no va gratis Tenés un negro en el diente, Flor Oh, a ver Qué buen compañero soy Sí, dos Arriba Hay varios, varios Hay varios El tostado es complicado Un gran amigo Un ojo Ay, puta madre Qué estrés Y vos tan frágil Como aquella hojita Que Me pediste Que guarde Hashtag nadie dice nada Like al vivo Che, vamos Tenemos que ser más de 5 mil Yo me voy a sacar la basurita del diente Dale Acá, a obvio Está en el chelo No sé No, la tenés Agus Franzoni me detesto un poco Porque él siempre que tiene comida en los dientes Le cuesta media hora sacársela Y hago truqui Ay, a mí me cuesta un huevo también Para mí hay dientes que tienen tendencia a guardar más A guardar menos A guardar más y que sea más fácil de sacar A guardar más y que sea más difícil de sacar Hay que entrenar la lengua Siempre entrenar la lengua Sí, vos sos Yo soy de Vos me viste el otro diente Que agarran todo Pará ¿Qué? A seguir El video de los podcasts Hablando de lengua Por favor ¿Alguien puede cancelarle todas las cuentas a ese hombre? Hagámoslo seguro Pará Quiero decir lo que pienso ¿Lo podemos poner hoy en un rato? No, no, no Un poquito, un poquito Ahora viene mi parte fao Sin audio Sin audio lo vamos a poner La internet está para que haya para todos los públicos No te preocupes Dice algo así como Hagámoslo seguro, hagámoslo por el culo Bueno Eso es lo que le sugiero Es raro porque como que tengo calor Yo sí, me dio calor, me sacó el gusto Sí, es mucha humedad Para nada viene mi parte fao Mira, cámbiala la melodía, escuché a Ancho Acá nos subimos, acá ha empezado Nacho estoy hablando boludo Me está faltando el respeto A mí y a todos los oyentes ¿Cabés con el celular boludo? Tienes razón un poco Gracias, ya lo sabía Siempre lo sé y siempre la tengo Escuchá Hashtag nadie dice nada en Twitter Che, like al vivo dale Escuchá esta parte Nico Esta parte de la letra Sí Nati, pero no hay letra todavía Bueno, pero ahí viene Tenés que estar como abierto para sentirlo Pero yo tengo que hablar arriba de la instrumentación Tenés razón Se termina en tres segundos Bueno Ya pasaron tres Estoy lista para que venga Va ¿Cómo? Y si es que el tiempo existe Yo quiero compartirlo Si todo es una foto Quiero estar A punto de suicidarme ¿No te gusta posta? Mirá Y si es que el tiempo existe ¿Cuántas veces le hicieron esto en Facebook? Yo quiero compartirlo Bueno Si todo es una foto Yo quiero estar Va Al lado tuyo Al lado tuyo quiero estar Yo estoy de funeral En la foto quiero estar Al lado tuyo Y Nacho Así vestido un funeral Me parece un irrespetuoso Un irrespetuoso mal Ah no, pero cuando pillo Pongo la apertura Vos dijiste que es una verga Y vos dijiste que es una verga Y una verga No, no, no por eso ¿No sabés qué linda energía Está semanando hoy Nachito? De verdad Dijimos que si vas No tenés puesto los auriculares ¿Por eso no escuchaste? Claro Goma Dijimos que es una falta de respeto Si vas vestido así un funeral Pero como no tenés auriculares No escuchaste lo que dijo Valentina Y te metiste mal No, 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 de verdad Y si Chicos ¿Podemos cantar todos una canción? No, vamos cantándola Estamos en mi apertura Esta tensión A mí me hacen mal estos momentos de tensión Son parte de la vida Ay Dios Necesito un reiki Todavía quedan tres temas Nachito Te cuento Si no te está gustando Yo me la re banco que me tiren No fuiste igual por el lado más comercial No, pues ya lo hice ese Fui como más Down the Valley Arren Si es una de J-Tens Ah, no me acordé ese tema ¿Dónde vale? No, no vale Si encontrás algo más fino Que el filo de tu silencio Solo entonces te amaré Va cayendo gente al espacio marketing registrado Y sostengo que hoy se viene el récord Y se esconden, ¿viste? Y se esconden Se van allá atrás Es para acá, muchachos Es para acá, eh Al pastito Acá también, eh Las letras de las pastillas del abuelo son muy estado de Facebook Tiene razón Valentiana Todas las frases Sí Escuchá Eras un rompecabezas disfrazado de princesa Eras puro rock and roll ¿Cuántas veces lo viste en estado de Facebook? Esta es la de cualquiera No, no es esta Ah, esa también Sí, full Nunca vio la luz No, yo elegí todas románticas hoy Pero no son todas románticas No, no No vivió el dolor No vivió el morir Muy grande la cruz Muy chico el honor Ven a la actitud Esta frase de qué habla, escuchá ¿Qué le pasa a Franzo? Ya habían callado mi barco Ya habían callado mi barco en medio de tu pollera Nunca fui buen capitán Culearon mal Pero culearon mal A ver No estuvo bueno No Ok Che, me gustaría que la gente se empiece a sentar acá en este pasto Que empiece a ocupar la tribuna pastera No me están dando bola No Milu, ¿podés ser la rafadiceo de... Y traer la gente Y que se empiecen a sentar acá, por favor Que alguien empiece a ser como Bueno, acá, acá, acá Más cerca Necesitamos gente más cerca Acá, 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 acá Calor humano, calor humano Eso, 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 eso Démonos cariño Eso, 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 eso Por acá Eso Ahí va Como un fogoncito Va cayendo gente al baile Ahí va Démonos calor humano Un poco al pasto Un poco al pasto así se empieza a llenar un poquito más École, cua École, école École Cheñati, ¿puedo contar algo de las pastillas? Amo que me pidas permiso Debo ser muy mala con el pulpo, yo sí Sí, pulpo, podés Eh... Uy ¡Otra barra! Espera, apaga el micrófono, pulpo Para... No, bueno Las pastillas nos invitaron con los tabaleros a tocar en el Luna Park El público, lo que canta, no erra ni una letra No se pueden creer lo que es la sensación Todo, sí Que canten una letra muy extensa Y aparte son letras medio largas y complejas a veces, ¿viste? Y la gente es increíble, la verdad que fue una experiencia... ¿De dónde son las pastillas? ¿De Capital? Sí, me voy a decir, de Almagro Ah... ¿Zona Oeste? Me parece que sí Siento que todos crees que sean de Zona Oeste No, pero algunos de Zona Oeste seguro porque yo los he visto en algún barcito cuando recién arrancaban Eh... yo sé que Ale Mondelo, el pianista es de Almagro ¿El pianista? Almagro ¿Es tenista? Pianista Ah, a Edo también, ¿no? Tiene una canción llamada Almagro a Edo, así que va a haber algo por ahí ¿Y a Edo? Eso no es Rivadavia, el túnel, Pico Señora, cerca de Morón, cerca de Luz Uriaga, cerca de Ramo Mejía Está también ahí de Don Bosco que separa Luz Uriaga a Edo Y le mando un saludo a toda la gente de Zona Oeste ¿Y de Zona Sur? De Zona Sur también porque ahí está la gente de Berazategui, de Bernal, de King, de Wilde ¿Por qué habla así? De Wilde, gente de Loma, de Zamora, de Rafael Calzada, de Guernica, de Adro Gay Saludos para toda la gente de Zona Sur Y la gente de Zona Norte no la ven que se fuera Esa no me cabe ¡Ay, Nico! Acá Suso, Martínez, La Lucila, San Fernando, Tigre, Bulong, La Orqueta, Las Lomas Y Zona Este, ¿se dice? No, es el río, es el río Es el río Le mando un saludo a toda la gente A los pececitos, a las truchas, a los camarones Es la única ciudad en el mundo que le da la espalda al río, ¿vieron? Sí No está apuntado todo para allá No, está como alejado Igual no sé a qué te referís con apuntado Porque no hay nada ahí Claro, en otra ciudad del mundo todo está mirando al río Sí, acá nos alejamos Acá está todo al revés, todo, la espalda No tienen espalda los edificios No entiendo bien a qué te referís con espalda Tienen espalda Tienen ventanita de un lado y del otro Hay unas que son más chiquitas No, un lado es lo mismo Hay gente que va a estar del otro lado No, pero igual la frase de él es conocida Yo creo que tiene que ver con que la ciudad no está organizada alrededor del río Sino que nos chupó un huevo y está como alejado, costa salguero, ni idea Y eso que es el río más ancho del mundo Y las alpargatas, los alfajores Hashtag, nadie dice nada, ché, dale La cancillerome Las huellas digitales Los dibujos animados Sí La serie de carteles, la virope, la transfuse sanguínea El 6 a 0 a Perú Y muchas cosas más La argentinidad Al palo Ay, tengo tanta cultura musical A veces me sorprendo de mi vida La pastilla del abuelo, todo lo que está bien Dice Anto Anto guionbajo Ferrere No me llamo Juli Dice Nadie dice nada Que vuelvan las intros de Nachito Que me duermo Bueno, la de Nachito ayer Era para una buena siesta también ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Vamos, las pastillas Dice que eran para una buena siesta Las tuyas ayer Mirame cómo me hablas Vamos fuerte Nacho Pero no entiendo Cómo no le gustan las pastillas Dice Estelita Capaz que no les escuché demasiado Si le gustan las pastillas Confirmó Bien El sábado no decía lo mismo Esto no lo entiendo Lucas dice Nadie dice nada ¿Qué apertura más paleta? No debe ser algo bueno ¿Qué significa? ¿Paleta? Paleta era un central de Boca Que después se fue a jugar Creo que lo habían nacionalizado italiano Y jugó en la selección de Italia Paleta Y en Boca Con todo respeto Jugaba bien Pero no sé si era para jugar En la selección de Italia ¿Y Paleta? ¿Alguien me banca? ¿Alguien lo tiene a Paleta? ¿Pero lo habían nacionalizado italiano? No sabe No sabe Lo habían nacionalizado Había jugado en una selección Estoy seguro Paleta cuando querés comprarte jamón Y no tenés tanta plata Eva Ah por eso dijo Paleta Capaz con medio figasona No figasino No figasino Dije que necesitaba Ricky Y acá Diego Rollano Me puso que me envió Ricky a distancia Ay pero me llegó a mí Se confundió Lo sentiste ¿no? Si en Italia jugó Me lo confirman Si si había salido Banfi El Paleta En un central muy alto Selección Italiana Pero que tenía tipo tíos italianos Y sabía que Paleta Ya ¿Sabes que otro salió de Banfi Y después fue un crack en Italia? ¿Quién? El Pupi Zanetti Es verdad pero no jugó En la selección italiana ¿Saben que yo todavía estoy a tiempo En la selección italiana? ¿Por qué? Porque no jugué ningún partido En la selección argentina Hijo tenés 35 años Te duele la espalda cuando das una vuelta en el piso Boludo Pero yo tengo nacionalidad italiana Soy medio italiano Medio argentino 35 años tenés Y no jugué nunca en la selección argentina ¿Escuchas lo que estás diciendo? Obvio que no jugaste en la selección argentina ¿Vos aclarás eso? Lo aclaro Porque si me quieres llamar Todo el mundo sabe que nunca jugaste en la selección Si me quieres llamar Angelotti Por ahí puedo llegar a estar Caíste y hoy estás con un dolor de espalda Puede ser Pero pudo jugar en la selección de Italia Yo también entonces en la argentina Y después había un jugador llamado Roberto Colauti Que jugaba de 9 Que me viene bien para los jugadores Colauti jugaba de 9 en Boca No le hacía un gol a nadie Y se nacionalizó a Israelita Y jugó en la selección de Israel Y jugó en el Mundial ¡Uh! Buena esa Y después está ¿Cómo se llamaba el argentino? ¿Rodoro Barili? No boludo El que salió campeón de Italia en el 2006 Que jugó acá Camoranesi Mauro Camoranesi Ey, tenés tus compañeros futboleros Estás feliz Por primera vez Ellos también me encantan Ellos también me encantan Es verdad Camoranesi se nacionalizó Sí Jugadores nacionalizados argentinos De otro país Juegos Unes Mori Unes Mori El hermano México Eh, Natutti futbolera ¿Qué pasó? Hashtag nadie dice nada Like al vivo Che, hay poco like Vamos Sale che ¿Qué argentino se nacionalizó a chileno? Eh... Eh... Había Y jugó a la selección Ortigosa se nacionalizó paraguayo Treseguet se nacionalizó francés Ay, ¿qué me puedo nacionalizar yo? Che, yo me voy a hacer eso Italiano Tengo ¿Y puedo jugar a la selección italiana? Claro Si tengo la ciudadanía Si no jugaste nunca a la selección argentina Sí Ah, estoy ahí al borde Porque hubo un problema una vez ¿Se acuerdan? Con el mono Navarro Montoya Uh, crack El mono Navarro Montoya Tenía las mejores camisetas de fútbol Es colombiano Y sabían Creo que había jugado Para la selección argentina Un partido Algo así Y hay una historia Es verdad Presidente Peckerman Peckerman, foto, Cali No sé Pero alguien lo llamó Grondona Eh, lo metió de chico Porque lo iban a meter a jugar Y cagábamos Ese dato es muy interesante, Nico Gracias Me gustaría que tengas más precisión en él Y lo digas de vuelta Entraba para datos curiosos ayer Puede ser ¿No? Puede ser Una buena historia Lo que veo acá es que Creo que esta es la síntesis De lo que pasa en el programa Solo tres le interesan Sí Y te digo Son bastantes Yo represento al resto Arrastro el chupo un huevo Y tengo miedo que pase lo mismo Con tal Flor, flor, flor Ahí va Me robo el peluqui Pum Pum, pum, pum Mirá, acá tengo un amigo Que me lo dice exacto Grondona armó especialmente Un partido en la cancha De Argentino Junior Para que venga Messi y meterlo Porque nos están por cagar Crack Crack Gracias Beso al kurda Ahí me voy ¡Ay, que soy trap! Y yo ya no le Menos me brilla el costado No Que es más Que no brilla ¡Ay, Nacho! Arriba Ey, es una bandaza, loco Vos sos el que te gusta la música Y sin embargo Yo dije que no me gusta Porque no lo escuché demasiado ¿No? ¿Y por qué no lo escuchás? Acá me pone cara de opio No es el contexto Para escucharlo ¿Cuál es el contexto? ¿Entrás velas? En casa Tranquilo ¿Con velas? Te voy analizándolo ¿Con velas? Por ahí Ok ¡Ay! Hasta la próxima vez Mi viejo karma Suena muy bien en vivo Y andar topándome Esa es una buena primera vez Para ver una banda ¿Ah, vendrías conmigo? Sí Dale, la próxima vamos juntos Y con Lucy Dale ¿Toy, Nati, eh? Ay, mi vida El pulpo también, Menes Pulpito Me la veo a Nati Arriba de los hombros de Nachito Y Nachito, ¿para qué vine? Pero, pará Me subo a los hombros de Nachito Y quedo más baja que parada Soy re loquita Como que sos bajito, Loki Igual vos no me aguantas en los hombros Yo peso como vos ¿Puedes responderme? Te estoy hablando Ay, Nicole ¿Le podés decir algo? Algo No, bueno Yo me voy a la mierda No entendés ¿Qué pasó? No me responde, boludo Hacemos un show radial Le hablo No, ya está, verón Mirá One, two, three Programón One, two, three Uh, buen solito Loco, hay poco like No quiero decir nada más Uh, buen solito Sube el volumen Dale, metete en la página de YouTube Metele un like al vivo Dale que nos suma Somos más de 12.000 Mirando en YouTube Y hay 3.000 likes ¡Hay poco! Esta parte me ha gustado Uh, el que se parece a mí El que se parece a mí Epa, tiene cosas para decir Háblalo lejos No lo entendemos Por acá, por acá atrás ¿Se acuerdan del que se parece a mí? A ver Epa El de la mano jarra ¿Facha? ¿Qué haces? ¿Torres más? ¿Torres más? ¿Torres más? ¿Qué me decías? Que creo que en 15, 20 años Te vas a parecer más a mí Un poquito Y yo ya estoy canoso, eh Pero nada que ver conmigo No damos cuenta Ya voy a llegar Ya me duele la espalda Estoy complicado No tomás de experiencia Nada más Miren esta, miren la que tengo acá Es más de viejo esto ¿Qué? ¿Tú pensé que te vas a tirar un pedo? Sí, parecía, pero está tirando a mí El almohador Ah, atrás El almohador de acá Ah Bueno, es último tema, Nachi Para que te pongas contento ¿Eso es Ale Mondelo? ¿Qué dijo? Ale Mondelo es este Está bien No sé cuántas cosas se pueden encontrar En el ojo izquierdo de una persona Pero sé Que en tus labios yo pude encontrar amor sin fin Y me hizo enloquecer Hay mucho hate en Twitter para mi apertura ¿Te sentís contento con eso? ¿Lograste tu cometido? No, no, no Puedes ver el hashtag Pero tengo todavía Vía la esperanza de saber Que de todas esas rosas que te dieron Ninguna fue de papel Párate lo que te gusta a vos, Natuti Gracias Y te condena mi celoso corazón Frase de Facebook Cuando le contás tu historia Apertura musical de las pastillas Del abuelo 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 Hola, ¿cómo andas, señor? Voy hoy, mí No, de cualquiera Dice que nunca se me va a olvidar tu voz Es un chiste solo para nosotros cuatro Aunque pierda el amor Era igual Y yo no lo escuché Para tres Dicen que acá la chica que está atrás nuestro es igual a Lali Yo no sé qué ve la gente, pero... A la China Suárez ¿Vieron ese video? Ah, supuestamente a la China Suárez Capricorniana, ¿por qué? Esto es muy parecido a Tini hoy, ¿eh? A ver Que hay que saber cuándo parar Eh, ahora se repica, ¿eh? Se repica, ¿eh? Que se pique De Facebook Para bailar ¡Bien, Nicolo! Nicolo, esta la conocés vos Sí Esta es conocida ¿No viste que la estoy tocando a la bata? Lindo el pianito ¿De quién es Pulpo? Dale Mondelo ¿Qué cabida? Está resolviendo algunas semidas del Pulpo hoy Unas pavaditas Unas pavaditas que le han sucedido Plim, 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 plim Oh, no termina más ¿Saben que son muy largas las calles? No, es la misma No, porque siento la presión De todos los forros Que tuitean con el hashtag Y de todos ustedes que no les gustan Y de todos ustedes Pedazos de mierda Están sentados en una cara de orto Yo te banco, Nati Gracias, boludo Y aparte Yo agarré lo que dijo Nacho Y ayer hablamos Que no todas las aperturas Puede ser un gol Porque tenemos que todas las semanas Hacer una apertura Uy, banco Él me dice que sí Y aparte de otras pesichas Y fue tranquilita y de amor ¿Por qué me desperté así? Pero vos porque le das bola A la gente de Twitter A mí me afecta Todo me afecta Ella que me dijo que no Me afectó No le das entonces Ya me dejó triste ¿A qué le costó decirme que sí? No le iba a ir a pedir Que me cante las pastillas Perdón, ¿a vos no te gustó? No Vení, vení Porque vos sos la representante De la gente que está del otro lado Uno recibe lo que da ¿No es cierto? No sé qué querés decir Y me molesta Nombre Malena ¿Qué te pasa con la apertura? Perdón, no me gusta Porque como Nacho No conozco la banda ¿Y qué? Cuando no conocen la banda No te gustan las aperturas A vos te pasa lo mismo, ¿eh? Pará, a mí me pasa lo mismo O sea, me encanta que te guste Pero como no me siento No te preocupes Pero bueno, ayer No conocía la mierda Lo que decía Nacho Ayer no pude ver Porque no tenía Bueno, zafaste una apertura de pija Te cuento A los famosos haters Gracias ¿A vos te gustó la apertura? Vení Yo creo que acá Alguien le tiene que haber gustado Vení Ay, a ella Ay, qué legal Nombre ¿Y qué te pasó con la apertura? Priscila No, no me gusta mucho La ¿Por qué? No, no me gusta mucho el estilo Listo, gracias, gracias A mí no me gusta cómo está vestida No, no Es el chiste Yo le digo la cara Yo soy re picante No solo he barrio a los de acá A ver, a ver, a ver ¿Cómo va, maestro? ¿Tro ves más? ¿No te gustó? No estoy encontrando a nadie Bueno, ¿a alguien le gustó? De verdad a nadie le gustó A él le gustó Vení, vení, vení Listo, boludo ¿Por qué? ¿Estás bien? ¿A vos te gustó? No conocía ningún tema Pero está buena la apertura Ahí va ¿Le gusta? ¿Mi energía levanta? Justo la palabra levanta Algunos de la pastilla Pero no conozco esto ¿Y te gustó? Muchas frases de Facebook ¿Viste? ¿Viste? No conocía la melodía Pero estaba ahí ¿Viste? Gracias, maestro ¿Viste? Bien Me encanta escuchar la risa De la gente de fondo Y que me ayuden a mí En esta tarea De ser reidor Sí Porque cuando se ríen fuerte Se escucha desde acá Entra el micrófono Llevamos a 500 likes De los 5.000 Así que ahora Esa bajadita De arrancar el show Con 5.000 10 de la mañana 35 minutos Bienvenidos a este show Llamado Nadie dice nada Que se hace todo enero Desde el espacio marketing Registrado Nico No voy a hacer más aperturas No, Nati No, Nati Por culpa de tuya La peor Vos Vos peor Porque vos abriste la puerta Que todos digan que no Este niño Este también te dijo que no, ¿no? Sí Por favor Menores de 18 No pueden opinar No voy a hacer más aperturas ¿Viste que ayer te dije? Sí Yo quiero decir algo igual Bueno, yo no te pongo más el sueldo Yo quiero decir algo igual ¿Y todo lo otro que hago Para este gran show? ¿Qué? O sea, claramente no te gusta Que te hagan lo que vos hacés Con el resto No es cierto ¿Y sí? No ¿Por qué? Porque una cosa Primero que vos sos mucho más Mala onda en tu negación Yo recién te bailé Te canté ¿Qué bailaste y cantaste? Dije que buen solito Que gampo Pero perdón Mil veces me ha pasado Que Natuti me recontratiró abajo La apertura Y no solo eso Sino que me dice Estás repitiendo temas Siempre ¿Viste? Pero no lo digo Como algo malo Sí Ah, no Estás repitiendo temas No, digo Ah, repitieron un temita Yo no lo digo malo Si vos lo sentís malo No sé Acá se habilita a repetir temas Yo, para mí Acá se habilita a repetir temas Y a bardear Pero después cuando te bardean Pero a mí no me molesta, ¿eh? No me molesta ¿Qué? Solamente no quiero serlo más No, no, no ¿Qué no qué? No es justo Todos hacen Y todos se bancan Las bardeadas No, pero aparte Perdón Pero mis aperturas Nadie me las banca Hoy, por ejemplo Ni siquiera la gente esta Que vino acá Supuestamente nos quiere Como un boludo cantado casi ángeles Bueno, pero ahora te hiciste el picante Recién le gustó, Nati Se terminó la discusión No, pero quiero decir una cosa más Dale, cerramos Que ayer yo te dije ¿Vos de verdad te molesta la apertura? No, no Me dijiste Y hoy te haces el picante mala onda Entonces si de verdad te molesta Yo no lo hago Fin Estoy de mal humor aparte Listo Tengo algo Muy gracioso Que me está haciendo rir Desde que llegamos Para descontracturar Y que lo quiero contar Para compartirlo Porque todo lo que me hace feliz Se están mirando Franzoni y Flor con miradas muy cómplices Mucho tiempo ¿Qué se hace? Y Franzoni está comiéndose la sueña Como si fuese que tiene 5 años Lo que tiene Franzoni es una particularidad Que creo que yo también la tengo Cuando él está arriba Lo re mana y se le resiente Y cuando baja A mí me pone mal A mí me pone mal No, mentira ¿Viste que tenía una carita Que dijiste ¿Qué le pasa a Franzoni? ¿Y qué le pasa? Franzoni ¿Podés venir a pararte acá Y mostrar cómo estás? Por favor ¿Qué le pasa? Ah, ya sé Ya sé ¿Qué le pasa, chicos? Está todo pausadito ¿Se garcó? Mirá No, no, no ¿Se garcó? Está en culo, ¿entendés? Puedes traerlo en el auto Es un kilódomo Y tengo el culo lleno de café, boludo Sí, es verdad ¿Qué le pasó? Se mojó todo el culo con café Porque primero se le mojó las... No, pero está en vos culo No, pero está en vos culo Tengo todo el pantalón mojado, boludo Me estoy cayendo a la botita No, que te lo tengo que volver a peitar O sea, te están viendo todo, Serrano Están viendo en el ano Chicos, no dai, niño Franzoni, vestiste Es exhibicionismo Y ya pasaron 15 días Desde que se lo afeité Así que necesito una nueva afeitada Mi auto se llenó de café ¿Todo? ¿Puedo explicar qué pasó? Se llenó café en el auto Sí, Pinamar tiene mucho aroma de burro Yo llené al tope Y Lachito viene a hacer un sentoreto ¿Sabés que mi café estaba por la mitad? Es el mío que se casó, ¿no? Sí, es tuyo, es tuyo O sea, tu café está en el culo de Franzoni Vos se le agarraste mal Pero entendés que esto le va muy largo O sea, es que es tan culo No, no No, no Estás en bola Está blanco eso Vos se todo mojado, boludo Lleno de café Con lechita No, no Pará Date vuelta y ponete así como te vio la gente Oye, chicos, tan culo Tan culo ¿Pero por qué tan culo? Tiene que se seque, boludo Hoy fue una mañana medio caótica para todo, ¿no? Pará, Franzo Me siento todo pegoteado, ¿entendés? Sacate del boxer y quedate ahí con pantalón sin boxer ¿Qué? ¿Cómo? Que te quedes sin pantalón ¿Cómo se quedó sin pantalón? ¿Cómo se quedó sin pantalón? Quiero abrir paréntesis Él vive tipo sin boxer ¿Cómo lo sabés vos? Porque me cuentan No, no sé qué, no sé cuánto ¿Pero cómo no usás boxer? Hoy me puse de pedo ¿Andás con los huevos colgando? ¿Cómo que andás sin boxer? Claro ¿A dónde es usted? Se te van a caer más rápido ¿Sabés qué me pasa? El otro día le presté un pantaloncito Y lo usó así, al puro huevo No Con mi chisme, ¿entendés? Pero pará Yo me lo pongo y qué Pará No se te van a caer más rápido ¿Los huevos? Como que se te van a caer más rápido Porque no haces nada ¿Los huevos? A todos se les cae Es recómodo no usar boxer No, no, no ¿No te pesa? No, no, no No es raro Vos usás muchas jeans Y lo tenés ahí al roce del nepe Ayer que tenés esos jeans anchos Ayer que saliste con jeans anchos ¿Estabas al huevo? No, no Al huevo No, porque me gustaba Cómo quedaba el boxer Combinaba con lo que tenía Pero si no te lo ve nadie el boxer Es insólito Pero me lo veo yo, boludo Tiene un punto Sí, la verdad que sí Nada, eso Por eso estoy ahí incomodito Porque tengo Pará, Franzo ¿Me escuchás a mí? Pegoteadas Bueno, no lo escuchás Sí, te escuchas No, no, que digo Que se saque el boxer Que se saque el boxer Dice que te saques el boxer No, acá Acá en vivo Pero el short está todo mojado también, boludo Shorty Bueno Vendí que tuve un pantalón ¿Qué? ¿Querés solo? ¿Alguien tiene un pantalón para traerme? ¿Por qué tiene una muda de ropa el pulpo? Yo tengo todo siempre Todo puede ser más raro O sea, ¿por qué? ¿Por qué más raro? Tengo un pantalón con mudas ¿Me metés un pantalón y me lo pongo sin boxer? El pulpo que va al jardín de infantes Viste que el jardín te hace mandar la muda en la mochila A todos nos pasó algo hoy a la mañana, ¿no? Mirálo cómo camina No, a mí no ¿No? No Sí, la apertura, te la cagamos todos Bueno, pero no fue antes del programa No fue antes Ah No cuenta, aparte no me importa tanto, la verdad Che Shory, levantate el Shory Tengo un tema hoy A ver Salió la primera nota de Nacho Ah Resumido.info le hizo la primera entrevista de su vida a Nacho Elizalde El título es Diciendo todo Nacho Elizalde ¿Cómo arranca? Tirá la primera frase ¿Qué será todo lo que tendrá que decir, no? Y tengo muchas cosas para decir Leí la primera frase y que la gente la vaya a ver Pará, la foto Bueno, la foto está bien La foto está bien La selejí yo la foto Y sí, obvio La man te la sacó No, no, estuve muy minucioso Gracias a ese del pino Es por nadie dice nada diciendo todo, ¿entendés? Sí Gracias a ese del pino que me hizo la nota Y estuvo muy Yo estuve muy minucioso con esta palabra así Esta nota Te quiero decir que lo que hizo ese del pino no pasa ¿Qué hizo? Porque ayer no vi a Nacho Que le mandaron la nota antes de publicarla Y él corregía cosas Ah, eso no pasa nunca Nunca Bueno Nunca Y de hecho ese del pino no lo hagas más Bueno, valoro a ese del pino y a resumido.ifo Porque no quiero que se me malentienda cuando yo digo las cosas Bueno, acostumbrate, mono Porque eso pasa Bueno Arranca así Su carisma, estilo y frescura Esto también lo pusiste vos ¡Oh! ¡Frescura! Pero él lo autorizó, lo vio, dijo Esto está bien Y agregale frescura Obvio, obvio No, no, yo no Eso no lo puse, claramente Su carisma ¿Podés buscarla? Sí, acá, sí, acá Su carisma, estilo y frescura Pegaron fuerte en una generación que Poco a poco No, no, no Va encontrando referentes dentro de la nueva camada En los medios de comunicación Aplaudan, por favor, si les gusta Gracias, gracias, gracias Desde Pilo hasta Nadie Dice Nada Hubo un montón de cosas que el mundo en general desconoce Y acá te las vamos a contar ¡Oh! Es un montón No, me mata lo de la generación Como que ya hizo un cambio en la sociedad La presencia de Nacho en los medios Estoy en esa Aparte, él es otra generación ya Claro Pero yo impacto en las generaciones más jóvenes Perdón, hay un entrecomillado de él A ver Es uno de los mejores momentos de mi vida Siento que encontré mi lugar en Nadie Dice Nada Es excelente Lindo eso, pelotudo Bien, sí, obvio Sí, pero me da un poco de gracia Igual está bien Perdón, todo queda gracioso siempre por escrito Todo queda un montón O sea, digas lo que digas Bueno, la vas a leer todo Sí, sí, sí La quiero leer toda Arranca la entrevista Nacho contando y valorando la actualidad Que está teniendo con el programa que nació el 2 de noviembre del 2020 Cuando todavía salían desde la casa Pero hasta acá Pero hasta llegar acá el 19 de enero del 2022 Hubo muchas cosas en el medio que la gente no sabe de Nacho Elizalde ¿Cómo te definirías? No, 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 no Y Nacho la responde Sí, sí, dale, dale Hacelo con voz de Nacho Escuchen, escuchen Qué difícil esa pregunta Es difícil, es la primera Bebito ¿Cómo te definís? Supongo que inquieto, cambiante Me gusta lo diferente, darle una vuelta Me gusta todo Siempre me dijeron que el que mucho abarca, poco aprieta A mí me gusta abarcar mucho y quizás no apretar tanto ¡Bien! ¿Estuve bien o no? Me gusta, me gusta, me gusta Che, resumido.info la pueden leer Estuve bien, estuve bien, te hice el mismo, Nacho, te amo Segunda pregunta Está bien, porque vas en contra de lo que se dice ¿Qué tiene de malo no apretar tanto? Aguanta Sí, me dijeron que mucho abarca, poco aprieta Nacho, ya lo dijiste en la nota Es la foto de la ayer La foto, la foto, la foto Fotoni de Aufrans Tony, ¿qué es esa foto ahí todo? Empresario, hablando siempre por teléfono, Nacho ¿Qué sensaciones te genera el momento que estás pasando? Tanto en Nadie Dice Nada como a nivel personal Y acá viene Es uno de los mejores momentos de mi vida Bien Realmente estoy muy contento porque estoy haciendo algo que me gusta hacer Que soy 100% yo Siento que encontré mi lugar en Nadie Dice Nada y me encanta No, no, pará, pará, pará Siempre, como dice a Dernati Leró Dice Siento que encontré mi lugar en Nadie Dice Nada Yo siempre fui productor Y arranqué en el programa produciendo Y delante de cámara a la vez Me hace muy bien Dice eso Bueno, bueno, bueno Aparte la corregiste vos Hace algo insólito Que vos corrija la nota y va a salir ¿Me vas a bardear o no entiendo? No, la estoy leyendo Si bien ya tenía muchos seguidores desde tus primeros momentos Muchos, ¿cuántos? Bueno, 9000 Y los desafíos con los globos ¿Qué son los desafíos con los globos? Ah, algo de Pilo que hice Muy vital Que te mostraban en una faceta más desinhibida Haciendo cosas que no cualquiera haría ¿Esperabas este nivel de exposición que tenés hoy con el programa? Le preguntaba ese del pino A ver qué respondí La verdad que no Ansiedad Mayer Mayer y anda Me parece todo un flash Muy flash No caigo Todo me parece muy zarpado Las repercusiones de las cosas que digo También trato de que no me afecte Porque no quiero cambiar Pero sí, me parece todo muy flashero Lindo Bien, bien, bien ¿Cómo llega hasta nadie? La vas a leer a enterar La vas a leer a enterar La voy a ir leyendo, sí Bueno ¿Cómo llega hasta nadie dice nada? A ver Le pregunta ese del pino Yo trabajaba para Chevrolet Annex Annex Ahí lo conocí a Nico Él fue a Fuega, la agencia Que en la que estaba A plantear la idea del programa Estábamos con Gaby, la dueña Le empezamos a dar forma Y le dije Yo esto lo quiero hacer Ah, y él decide sus proyectos Después de eso Renuncié a Fuega Y me metí en nadie dice nada ¿Fue verdad esto? Ay, él Es pasado Es larga la nota No sé si vamos a leer todo Ay, sí, léela, léela No, no, no Muy larga, muy larga Si no, léela muy rápida Yo la puedo leer así muy rápida O alguna pregunta que te divierta Capaz que todo no Creo que me tocó volver a poner el Ah, esta ¿Cuál? Siempre Con tanto laburo que tuviste Y proyectos que empezaste Y obtenés ¿Tu cabeza para en algún momento? ¿Cómo haces para lidiar Con la intensidad del programa? Fumo porro ¿Dijo eso? No, no lo dije Ah Siempre estoy pensando cosas Fumado No puedo hacer una sola a la vez Necesito hacer todo el tiempo Me hace bien no estar relajado Si no, me estreso Yo soy muy intenso Así que estoy acostumbrada Al ritmo de nadie dice nada Bien Bien, bien, bien Bueno, la nota está en resumido.info La ven ahí Y me conocen un poquito más Que igual en realidad ya me reconocen Si ven el post de programa Soy exactamente eso No, pero es buena Es la primera nota que te hace ¿Fuiste respondiendo por Whatsapp? Fui respondiendo por Whatsapp ¿Por escrito o por audio? Por audio Mejor Yo me expreso mejor por audio Ay, aparte se me vas a escribir Sí, no, encima Es como, no sé Me gustó Me gustó Está linda la nota Y es mi primera nota ¿A dónde te fuiste para responderla? No, la fui respondiendo en diferentes días Exactamente al lado mío Escuché todo Algunos sí Algunos sí Y otros no Pero fui respondiendo así Un día, otro día Se puso fresco el tema Se puso fresqui Bien Resumido.info Si la quieren leer No solo la nota de Nachito Sino que un montón de noticias Resumidas En cinco renglones Te enterás de todo lo que te tenés que enterar Es espectacular Che, se puso fresco ¿Es la primera entrevista que hay en resumido? Sí Así directa No, la primera, ¿sabés a quién se le hicieron? ¿A quién? Al líder de la manifestación en contra de las petroleras de Mar del Plata Que fuimos el primer portal que le hizo una nota Muy bien Y el primero que llegó Así que Nacho es el segundo La segunda nota Viste ¿Y cuál será la tercera? El primer portal que llegó a hacer una nota Nacho Sí Realmente, realmente Che, se puso fresco, ¿no? Sí, pero ya está con busitos a famos Sí, sí, sí ¿Hay alguien buscando algo ahí? ¿Está buscando oro? Bajo, bajo Hoy igualmente no solo está nublado Porque hay días que están nublados y punto Tipo ayer Está feo ahora, ¿eh? Que después mejoró Pero hoy es realmente un día de verga Sí Ayer también igual Pero hoy está como desagradable Está como humedoso Está como siento pegajosa la pierna Ayer hubo un poquito de sol Ahora que me acuerdo Un poquito de sol Así media horita Ahí como que no llegó Es más, me quemé por la cara Sí, pero no debería haber ido ¿No? Está horrible Fui como de que me daba culpa no ir Digo, estoy acá y quiero ir a la playa ¿Estaba lleno ahí donde vamos siempre? No, no había nadie O sea, había dos camastros Uno era del Pulpo y Milu Ah, estaba el Pulpo y Milu Sí, pero también duraron poco Y sí, y sí Che, Franzoni se cambió ¿Estás cómodo ahora, Franzoni? ¿Qué se puso? ¿De quién es eso? ¿Por qué más? Se va a paspar ¿Estás en Boy vos? Ah, y está mal porque no le combina No le gusta el look Mentira Vení, vení Pero pará, tenés rojo en las medias ¿Qué preferís? ¿Culo mojado de leche o...? ¿Cómo? Vení Vale compañero Igual Franzoni Ay, a mí me gusta así A mí me gusta así Me dio rugby Para que no se ve Mostrárselo a la gente A mí me gusta igual, eh Mirá cómo está Dice, parezco un bañero Para mí está bien, eh Pará, se te marcan todo Encima que el Pulpo Te presta su malla Vos se la criticás El Pulpo se enojó Porque claro, me está marriendo Te lo agradecí Te queda bien Te combina con el logo del busito, Loki ¿Cómo me quedas? Me lo pongo bien Está bien Es raro Pero para el Pulpo ¿Vos cómo te queda esa malla? Muy cortita Queda raro Pintada Pero me mata el chico Que lo veo Y está mal de cara Ahora no porque está molesto Porque le queda mal Tenía esta o una verde Y bueno Te compras la malla Perdón, Pulpo Te están criticando la malla Dale, Franzoni Encima que te presta Te la criticás Qué ingrato Es una buena malla Para estar cómodo En la placita con los huevos No, no Pulpo, no ¿Puedo bajar a hablar de huevos? No, me dejé el boxer Porque no le quería Siento que se te va a escapar algo Si no A ver No, no, no Bueno, perfecto Che Bueno, gracias, Franzo Vamos a contar la serie De eventos desafortunados Que tuvimos hoy No, no se puede A mí me paró la gendarmería ¿Te paró la gendarmería? Sí Bueno, está bien Y no encontraba el seguro No lo encontraba No lo encontraba No lo encontraba No lo encontraba Y me dijeron Y me dijeron Hagamos de cuenta que No se cuenta eso Sí, no lo tenés que decir Y después cuando me dijo Hagamos de cuenta que Lo encontré en un mail Se lo mostré Me dejó pasar Y por eso llegamos tarde a Habana Y por eso llegamos tarde acá Ah, ¿por eso llegaron tarde? Sí ¿En dónde te para la gendarmería? ¿En qué calle? En Bunge Ah, ¿vos ya te paras seguido o vos? Sí, me paras seguido A mí todavía no me pararon nunca Siento que para mí ¿Sabés por qué me paran? ¿Por qué? Porque no ven la relación Mi cara con el auto ¿Por qué? ¿Qué relación te debería ver? Y tengo un autazo Y seguro dice Este salame no es de este auto ¿Y qué piensan? ¿Que lo choreaste? Piensan que lo chore No, ¿cómo vas a pensar Que lo choreaste? Siento que sí Por favor, dejáte de joder Y con el pelo así Todo así vestido Todo medio rojito Dijeron, este salame Sigue de gira Y yo, rey No creo, no creo Y le recomiendo Es que escuché nadie dice nada ¿Al gendarme? O sea, estás diciendo De alguna manera Que chapeaste Y por eso te dejaron pasar No, al revés ¿Cómo llegaste a hablar De nadie dice nada? Sí, cuando vi Que estaba tardando En encontrar seguro Estamos llorando tarde En un programa de radio Bueno, por eso Eso es chapear, boludo No, no, no No, no, no No, no, no Mentira Te lo juro Obvio Yo con ustedes ¿Y qué discurso? Cuando me pararon Una vez yo yendo a Mar del Plata Que me pararon Y me revisaron Para encontrar porro Que me encontraron Yo dije Que estaba en un programa Con ustedes A ver si me dejaba pasar No Y no me dejaron pasar Bueno, acá sí No, acá no No puedo creer Lo que estás contando Yo chapeo con ustedes Pensando que No me nombres más a mí Viste que ustedes son repopús A mí tampoco me nombres más Igual a ustedes los conocieron, eh Sí, pero a mí no me nombres más Pero buena onda terminé Sí, pero no me nombres más Te sirvió Y menos cuando llegás Estupefácil No, no Capaz no ganamos Tres olentes nuevos ¿Los tres gendarmes? Ah, olentes Ah, ok, ok, ok ¿Cacho dijo Bunch? Bunch Sí, dijo Bunch Un hijo de puta ¿Qué querés que te diga? Bueno Por favor, es Bunch Eso fue mi evento Desafortunado del día Bien, ayer fuimos a comer Ayer fuimos a comer A estilo criollo Ay, muchas gracias Muy rico Comimos mucho, mucho Mucho, muy bien Yo nunca vi a alguien Subirse a todas las comidas Como el pulpo Sí, sí, sí Nunca vi a alguien ¿Qué necesito todo? ¿Viste los planes? Estoy Sí, mi vida El pulpo se le dijo canje Y el pulpo dijo ¿Qué? No, no, pará Pará, pará Hay un cambio Voy a decir algo Hubo un cambio En la manera de pedir del pulpo Sí, sí Siempre pide tipo Yo esto, una cosita puntual Y acá pidió 35 molejas 35 morcilas 35 chorizos 35 papitas ¿Qué más pediste? Perdón que te interrumpa Nati Porque quiero saltar a mi defensa No, no, no Está todo bien con Nati Pero digo Menos mal Si no me paro de mano Ya sabes, el pulpo no tengo problema No pedís principal Picamos chorizos, morcillas Pero estaba medio atrevido Pediste La frase del pulpo fue Ah, ¿esto es gratis? No, mentira No me difames, boludo Yo voy a actuar Y voy a interpretar al pulpo Y ustedes son el resto de la mesa Consultando a ver qué van a comer El pulpo hacía esto Y mire, estaba así Ustedes hablen de lo que van a comer Yo estoy para unas mollejitas Yo me sumo, che A las mollejitas Uy, estoy para una media porción de chinchu También me sumo a las chinchu Uy, ¿vos para qué estás? Yo estoy para un risotito ¿Te puedo comer un poquito de risotto? Sí, obvio No hay problema Yo estoy entre la entrada El bife de lomo ¿Es raro? Es raro Es raro Lo que pidas estoy Ensaladito también pidamos Estoy para ensaladas Uy, estoy por un matrimonio Matrimonio Y yo te pediría unas papitas para acompañar, ¿no? Dale Nati, te las pico Así estaba el pulpo Todo, literal Y ¿sabes qué? Comió todo Sí, porque vos creías que no ibas a llegar A cumplir con lo que dijo Yo creía que no Le digo pulpo, bajate de alguna No, no, no Y se comió todo Porque no estabas viendo un programa ¿Estás comiendo? Todos Todos Y no contento con eso Metió Volcán de chocolate Uy, tremendo Metió Capricho Capricho Flan con crema El Capricho era una torre de chocolates De distintos tipos Con brownie debajo Pero nunca había alguien comer tanto Tremendo Tremendo Che, muy rico Chicos, el risotto que me comí yo de polo Increíble Está rico Está llegando gente al baile, ¿eh? Yo ya había comido carne al mediodía Entonces, que la carne de estilo criollo Es muy rica Bueno, la carne que habías pedido vos Tenía una pinta No, no, yo me pedí un vacío Que se cortaba solapa Literal Pero yo me pedí un risotto Que estaba bárbaro Valen, estaba bárbaro mi risotto de polo Te quiero decir Yo no como polo Yo ayer no fui Me lo perdí Pero la próxima Ah, Valen fue a un evento Valen se nos fue Se fue con su Carliño Me trae un regalo ¿Qué? ¿Qué hace Carliño con un regalo? ¿Por qué? Carliño, me trajo churro ¿Qué? Che, se la quiere culiar a Valentiana, Carliño Carliño ya está culiando a mi primo Pará Pará, amigo Te está bordeando a terminar ahí Pará, Carliño Te está acercando Che, le quiero mandar un feliz cumpleaños a Lucho Que es uno de los primeros olentes Del principio ¿Se acuerdan ese que una vez en una plaza Vino y me regaló un regalito? Sí Hoy cumpleaños Ay, feliz cumpleaños Nos podría regalar eso mismo, ¿no? Que nos hace falta Acá, y bastante Pero estamos en Buenos Aires Arreglando mi auto Bien, bien, bien